Bueno, adelantadoras calificó el gobierno las cifras de victimización difundidas por Paz Ciudadana, pero veamos el detalle, conozcamos más antecedentes junto a Andrea Fondesauer, que se encuentra, Fondesauer, que se encuentra por ahí en algún punto. Buenos días Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, sí, me encuentro acá, bien acompañada nuevamente, estamos con la directora de Paz Ciudadana, Javiera Blanco, quien nos va a explicar un poco sobre los resultados entregados del último sondeo Paz Ciudadana, Adi Mark GFK, en el cual la victimización se mantuvo, igual que en el sondeo anterior de los últimos seis meses, en un 39,3%. Nos encontramos acá con la directora de Paz Ciudadana para conversar. Javiera, ¿cómo tomas tú estos resultados obtenidos en el último sondeo de los últimos seis meses? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. La verdad es que este es un instrumento que nos permite ir tomando la temperatura y el pulso a lo que es la actividad delictiva del país. En el país contamos con básicamente dos instrumentos fidedignos para esto, que es la encuesta que hace el gobierno, que sale una vez al año, midiendo el año anterior. Y la gracia de este índice es justamente que va un poco más en tiempo real. Nosotros en junio, julio y a final de año entregamos lo que es el comportamiento delictivo cada semestre. Esta es una encuesta telefónica que se hace, que es representativa de hogares del país. Lo que nos indica es que el 39,3% de los hogares del país han sido víctimas de un robo intento robo. También es importante decirlo que solo mide delitos contra la propiedad. Y es una mantención en relación a la medición anterior. Ahora, el instrumento no solo catastra o sondea respecto a victimización, sino que también los temores, que es bastante importante. Esta es una buena encuesta en términos perceptuales. La victimización se mantuvo, lo que siempre es una buena noticia, que no crezca, digamos. Y el temor, en el caso del alto temor, o sea, de aquellas personas que ven afectadas su calidad de vida con lo que es el temor al delito, disminuyó dos puntos. Y eso fue bastante coincidente con otras percepciones, como es que bajó también la percepción de violencia en el barro, la percepción de la delincuencia en la comuna. En ese sentido, las personas, si bien la victimización se mantiene estable, perciben una realidad mucho más favorable que hace seis meses atrás. Esa realidad que se percibe, estamos también hablando de esa baja en el temor de las personas que llegó a un 14%, siendo que esa era una cifra de un 16, ¿cierto? Entonces, específicamente, ¿a qué tipo de temor es lo que se estipula en este sondeo? Es básicamente un temor al delito. Efectivamente, bajó de 16 a 14. Es un índice que se construye en base a ocho variables, algo bastante técnico, pero está exclusivamente referido a los temores, o sea, a las personas que creen que la delincuencia es mayor o menor, que hace seis meses atrás, o que es más violenta o no, o que ha realizado ciertas conductas producto del temor al delito, o sea, ha dejado de salir a ciertas horas, ha dejado de ir a ciertos lugares. Todas estas variables se ponderan y construyen este índice. Siempre es bueno que los temores hayan bajado. Yo creo que habla de un mayor apoderamiento del espacio social. De hecho, en la pregunta de las personas que han dejado de salir a ciertas horas producto del temor, ese porcentaje se reduce. O sea, la gente se está tomando los espacios, lo que es muy bueno, porque lo que siempre decimos, la criminalidad, el tema de la seguridad ciudadana pasa por generar en los barrios también un mayor capital social, o sea, estar más afiatado, más conectado con el vecino, y mientras bajen los temores hay mayor posibilidad que eso ocurra. ¿De qué manera el gobierno tomaría estas cifras como algo positivo, siendo que la re-victimización o también la victimización se está manteniendo a lo largo de los dos sondeos? Yo no por el gobierno, pero es una buena noticia en términos perceptuales, yo creo que es una buena encuesta, que bajen los temores, que bajen las sensaciones de violencia, delincuencia, siempre es una buena noticia. Ahora, yo creo también que siempre hay que seguir trabajando por mejorar aún más. Estamos estabilizados, yo creo que esa estabilización uno buscaría que volviera a bajar. Y bueno, yo creo que la idea de un instrumento como este es que es una buena foto para saber dónde concentrar los esfuerzos próximamente. Perfecto, y como última pregunta, entendemos que la re-victimización se mantuvo en un... o sea, quedó en un 27,7% de los hogares, lo que concentra un 90,6%. ¿Eso significa que las personas están siendo víctimas constantes? ¿Es un círculo cerrado de las mismas personas que están siendo víctimas de asalto? Efectivamente, es reinteresante ese dato, porque si la re-victimización no aumentó, nosotros siempre hemos dicho que la delincuencia es un fenómeno bastante focalizado, o sea, estamos diciendo que no es aleatorio, no es que vaya cambiando una y otra vez el foco, ya sea la persona, el hogar, etc., que va a ser victimizado. Lo que sabemos es que la teoría de la re-victimización opera, porque hay ciertos lugares, ciertas personas, ciertos objetos que resultan siempre más atractivos hacia un ofensor. Y este resultado confirma eso, que el 27% de los hogares concentra el 90% de la actividad delictual, es un fenómeno importante resaltar, hay que trabajarlo, nos permite focalizar más las políticas públicas, y en relación a la re-victimización, lo que sí se observó fue un aumento de esta en la zona surponiente. Hoy la re-victimización, de todas maneras, está más concentrada en la zona poniente que en la oriente, que eso ha sido más bien estable a lo largo de las mediciones, pero tuvo un alza importante en la zona surponiente, que yo creo que son parte de los temas que, de nuevo, esto como un instrumento y una foto, nos deben llamar a reflexionar y a un poco orientar las políticas públicas que se están, digamos, impulsando. Perfecto, muchísimas gracias, Javiera. Bueno, con esa información sobre el último sondeo en esta encuesta de Paz Ciudadana, nos dejamos en este móvil. Bueno, muy bien, Andrea. Muchas gracias. Nos vemos en contacto, cuando esté en otro punto nos avisa y retomamos la comunicación. ¿Ya? Ok, nos vemos.